Amigos que tal bienvenidos a un nuevo video y pues como siempre no viajando y conociendo nuevos lugares hoy nos encontramos en un bello lugar que se llama Katasajá Katasajá es una palabra maya que significa valle cubierto de agua o bien agua tendido de Ka Valle, Tazal Tendido y Ja Agua los primeros en ascender en el lugar fueron familias de origen maya Hola amigos pues nos encontramos aquí en Katasajá a la hora de estar súper increíble nos tocó lluvia pero observen que hermoso se ve ¿no? que hermoso es Katasajá y hay gente pescando debajo de la lluvia increíble, le hicimos unas tomas épicas acá y pues ahí lo van a ver que tal y nos encontramos aquí en Katasajá está aquí en el malecón de Katasajá que la verdad está súper impresionante me encantó vean observen este este majestuoso lugar y pues tenemos la laguna que está súper 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 increíble la verdad a ver si tenemos la opción de tomar un bote y pues adentrarnos más hacia esa laguna y conocer más sobre Katasajá su flora y claro y la fauna bueno por si no sabían aquí en esta laguna se podría decir así de que pues hay manatís y de este lado pues está el monumento hacia el manatí la verdad que ahorita no corremos con suerte porque a veces se llegan a sumar a la aquí en esta laguna pero ahorita no hemos visto nada nos dijeron que salió un lagartote grandísimo aquí pero llegamos tarde pero seguiremos paseando aquí en Katasajá por el balcón que está súper bonito la verdad sí me gusta este lugar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a mis espaldas está la iglesia San José y pues nos está alcanzando la lluvia, ya está empezando a lluvinar y pues hay que seguir recorriendo por algunos lugares y a darle. Gracias. 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 Gracias.